Bueno, estaba con el presidente de la cooperativa de San Antonio, bueno, realmente José, hace más de 20 años que lo venían luchando, cuando estaba mi viejo en la cooperativa, cuando había otra gente y bueno, lo lograron hoy, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo y una satisfacción, una alegría muy grande de haber logrado esto y felicitar, ¿no es cierto?, agradecer a todas las personas que han participado para llevar a cabo este emprendimiento que va a ser tan beneficioso para la zona nuestra, ya que, como decís vos, tantos años de lucha, uno ya está terminando su ciclo dentro de la cooperativa, pero bueno, hemos trabajado en conjunto, mancomunadamente con Chilibrost y Sintra, tantos años trabajando en proyectos comunes, este es uno más, y tan importante para la zona, para su crecimiento, como también ha sido la obra de gas. Realmente un proyecto muy, muy importante, que va a iniciar todas las líneas, esperemos que con esto se instalen empresas nuevas o se potencialicen las empresas que están ahí en la zona, ¿no? Sí, sí, faltaban estas dos obras tan importantes como el gas y ahora también con repotenciar estas líneas, tener la vinculación para tener energía eléctrica desde Villa María, que eso nos va a favorecer también porque va a ser una línea nueva y con más capacidad. Bueno, de allá, muchísimas gracias. No, gracias a TCR por estar siempre presente y atendiendo también a nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.